Hola amigos y amigas bienvenidos a Farándula Perú Cristian Domínguez confirma que si está saliendo con Pamela Franco Cantante también fue consultado por las declaraciones de la madre de Isabela Acevedo Cristian Domínguez confirmó que si está saliendo con Pamela Franco Aunque luego aclaró que solo como amigos Hay que recordar que la cantante fue la primera en decir que ambos estaban en saliditas Yo con Pamela estoy saliendo, no puedo oficializar algo que no se ha dado Comentó el cantante en entrevista con el programa Valga Según Domínguez no es que ambos planifiquen verse Sino que suele coincidir en ciertos lugares No obstante no descartó situaciones con Pamela Franco Como ir al cine o comer algo, pero como amigos No es que salgamos diariamente ni constantemente Nos hemos encontrado en lugares públicos, comentó el cantante Al ser consultado por Jeanette Barbosa sobre los rumores de convivencia de él y Pamela Franco Cristian Domínguez solo atinó a reír Además de negar que hayan empezado a salir cuando trabajaban juntos Respecto a los audios en los que amenaza al dueño de una orquesta de salsa El cantante dijo que se trató de una situación entre dos amigos Sobre un tema privado y que lamenta que no se respete la privacidad de varones Y menos quiso confirmar si su expareja le envió una carta notarial Para que le pague una indemnización por todo lo que ha sucedido Disculpen que les pinche el globo, pero yo por respeto no voy a decir nada Ese tema de las camionetas tampoco será tocado por mí Lo que les puedo decir es que se va a hacer lo correcto, comentó el cantante Bueno amigos, nos vemos en el siguiente video Bye bye